Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva unidad temática de cardiovascular y respiratorio del ciclo F1. En esta primera clase vamos a hablar de la estructura y la histofisiología del sistema circulatorio y incluyendo el aparato cardiovascular. Mi nombre es Laura Martínez y soy del Departamento de Histología y Embriología. El sistema circulatorio tiene dos componentes distintos pero relacionados entre sí que corresponden al sistema cardiovascular formado por el corazón y los vasos que transportan la sangre desde el corazón a los tejidos y desde los tejidos hacia el corazón, es decir, en ambos sentidos. Por ejemplo, aquí en rojo está representado, o sea, el corazón aquí con sus dos mitades, digamos, dos cámaras están en rojo, dos cámaras están en azul. Un vaso sanguíneo grande que transporta la sangre hacia los tejidos y la distribuye, o sea, se divide en ramas que distribuyen hacia los distintos órganos y allí en los órganos se forma, esos vasos se dividen, se ramifican formando una red de vasos pequeños y de pared delgada donde se produce el intercambio entre la sangre y el tejido. Esa red de vasos sanguíneos pequeños denominados capilares se van juntando para formar vasos cada vez más grandes que devuelven la sangre al corazón. Por otro lado, el sistema vascular linfático no es bidireccional, es estos vasos que están representados aquí, se forma una red de capilares que se inicia en los tejidos y va a reunirse en vasos cada vez mayores que terminan conectándose con el circuito, o sea, con lo que sería el sistema de transporte sanguíneo. ¿Qué es lo que transportan? El líquido que transporta el sistema linfático es la linfa que se forma en los tejidos, digamos en el espacio extracelular habitualmente. Además de ese exceso de líquido extracelular, células sanguíneas del tipo de los glóbulos blancos también ingresan a esos vasos y junto con el líquido se devuelven a la circulación sanguínea, habiendo atravesado determinados filtros que vamos a ver más adelante y que ustedes ya han estudiado, pero lo vemos después. Bien, el sistema cardiovascular, es decir, el que transporta la sangre, consta de dos circuitos, un circuito mayor que corresponde a la circulación sistémica donde se transporta la sangre hacia los distintos órganos de todo el cuerpo. En los órganos se forma un sistema de capilares, como veíamos recién, y allí se intercambia la sangre que llega con oxígeno, con nutrientes, se intercambia en el tejido, el tejido devuelve a la sangre dióxido de carbono y otros metabolitos para ser transportados de nuevo al corazón. Esa sangre que llega al corazón es pobre en oxígeno y ahora va a ir hacia el circuito pulmonar, un circuito en el cual el corazón envía sangre hacia los pulmones y allí en el lecho capilar de los pulmones se oxigena y es devuelta al corazón. La sangre es conducida desde el corazón hacia los tejidos en ambos circuitos por lo que corresponde al sistema arterial. Hay un sistema arterial sistémico que transporta a todos los tejidos del organismo y un sistema arterial. Ven que acá está azul, el que transporta a los pulmones, lleva sangre pobre en oxígeno, pero la dirección es del corazón hacia los pulmones y por lo tanto también es un sistema arterial. Aquí tenemos un sistema venoso que en el circuito sistémico lleva sangre desde el tejido hacia el corazón, sangre pobre en oxígeno, que está representada en azul, y también es un sistema venoso el que lleva la sangre desde el pulmón hacia el corazón, en este caso en rojo representado porque la sangre viene oxigenada. Todo este sistema de vasos que conducen y transportan la sangre son de distintos tipos. El sistema arterial está conformado por arterias, las más grandes que salen del corazón son arterias elásticas. A medida que se ramifican van dando lugar a arterias musculares que a su vez se dividen en arterias más pequeñas que se llaman arteriolas. Allí se forman las redes capilares que en los distintos órganos van a ser diferentes. Hay distintos tipos de capilares que tienen funciones distintas. Los capilares se reúnen en vénulas también dentro de lo que es el tejido y esas vénulas se unen para formar venas que finalmente forman las venas mayores que llegan al corazón. Todos estos componentes pequeños que están dentro de el tejido que forman dentro de cada órgano, arteriolas, capilares y vénulas, corresponden a lo que sería la microcirculación, tanto a nivel sistémica como pulmonar. Por otro lado, la macrocirculación está formada por los vasos más grandes, arterias y venas. Bien, y en cuanto a lo que sería una clasificación más funcional de los vasos sanguíneos, vamos a tener aquellos de conducción, que son los que conducen la sangre desde el corazón hacia los vasos que la van a distribuir. Los vasos de distribución, que como el nombre lo dicen, son los que ingresan a los distintos órganos y allí se ramifican antes de formar las redes capilares o antes de eso los vasos de regulación y de resistencia, que se llaman así porque generan resistencia y regulan el flujo de sangre hacia la red de capilares en el tejido. Los de intercambio, que son, como el nombre lo dice, los que tienen paredes delgadas que permiten el intercambio entre la sangre y el tejido. Y por último, los de retorno y capacitancia. Aquellos que almacenan en parte en determinados lugares y conducen la sangre de vuelta retornando al corazón. Correlacionándolo con la estructura morfológica, los vasos de conducción son las arterias más grandes que denominamos elásticas, las de distribución, las arterias musculares, de regulación y resistencia a las arteriolas, intercambios son capilares y en algunos órganos las vénulas y de retorno y capacitancia van a ser las venas. Y en una correlación de la anatomía vascular, y acá tenemos representado el diámetro de la luz y el espesor o grosor de la pared y cómo se correlaciona con la presión. En las arterias es donde vamos a tener las arterias del circuito sistémico es donde vamos a tener las presiones mayores. La aorta, que es una arteria muscular que se origina, perdón, una arteria elástica que se origina desde el ventrículo izquierdo, es la arteria de mayor tamaño del organismo y recibe la sangre a gran presión, que es la presión sistólica, y de acuerdo a su estructura elástica va a ir permitiendo, va a recibir esa presión, se puede deformar y de esa manera ir retomando su tamaño original a medida que la sangre circula. Eso permite que la aorta ayude a mantener y los vasos elásticos en general una circulación continua a pesar de que el bombeo cardíaco es intermitente y a medida que se van ramificando esas arterias, la presión va bajando y en la red de capilares y vénulas en los sitios de intercambio vamos a tener una circulación con baja presión y más lenta para permitir ese intercambio. Por último, cuando se forman las, cuando esas redes de capilares o después venulas llegan a formar venas, la presión también se mantiene baja y de esa manera puede circular la sangre usando la presión de la bomba cardíaca y después de regreso ayudado también por estructuras venosas. la estructura y el tamaño de estos vasos entonces va a tener determinadas características que se van a adaptar a la función que cumplen. ¿Cómo es la estructura típica de un vaso? Habitualmente un vaso sanguíneo vamos a distinguir tres capas en un vaso típico aquí en un ejemplo una arteria que es una arteria muscular y esas tres capas de la pared son la más interna se llama íntima la media y después la más externa la adventicia. Aquí se ve bien y por eso se los muestro acá en este dibujito la capa más interna la íntima va a estar formada por un endotelio que es un epitelio simple, plano ven que aquí en el corte algunas veces en algunas de las células pasa por el núcleo el corte en otras no y entonces vamos a ver en los cortes ya sea transversales o longitudinales de los vasos núcleos separados entre sí por sectores donde el citoplasma en esta parte donde está solo el citoplasma no se va a ver bien. Ese endotelio como todo epitelio siempre apoyado sobre una lámina basal que es también parte de la íntima un tejido conjuntivo subendotelial y en algunos casos vamos a tener una membrana que es esto que está aquí en azul si ustedes se fijan acá dice membrana limitante elástica interna o membrana elástica interna esa membrana o esa limitante es una membrana elástica una lámina elástica fenestrada es decir que tiene orificios para permitir el intercambio orificios o fenestras por eso es lámina fenestrada esta está en el límite forma parte de la capa más interna no está siempre presente lo vamos a ver según qué tipo de vaso y marca el límite de la íntima la capa media va a ser más gruesa la íntima es muy delgadita en todos los tipos de vasos la media es la que más va a variar en su espesor y va a estar conformada por músculo liso células musculares lisas láminas elásticas o fibras elásticas en diferente proporción lo mismo que también en diferente proporción otros elementos del tejido conjuntivo como fibroblastos o fibras de otro tipo que no sean elásticas fibras colágenas por ejemplo en algunos vasos se forma una lámina también un poco más gruesa o un conjunto de láminas elásticas un poco más delgadas que la que veíamos en la parte interna que en este caso es la membrana elástica externa esta membrana marca el límite con la capa adventicia la adventicia es la capa más externa de los vasos sanguíneos y corresponde a un tejido conjuntivo laxo típico con los componentes típicos de todos los conjuntivos laxos fibroblastos fibras o sea matriz extracelular fibras de colágeno y elásticas en los vasos más grandes vamos a tener vasos sanguíneos y linfáticos que conforman lo que es la vasa vasorum también nervios que están en la pared de los vasos van a estar aquí distribuidos los nervios que regulan la función de los vasos y algo típico es que por lo general como dice aquí las arterias tienen paredes más gruesas y diámetros menores que las venas que las acompañan esto es más o menos lo mismo nada más que es un dibujo de otro libro para ver un poco lo mismo que veíamos antes la íntima endotelio lámina basal subendotelio acá está cortado un pedacito de la lámina basal para mostrar el epitelio simple que corresponde a la capa epitelial la lámina basal por fuera el conjuntivo subendotelial la membrana elástica interna la capa media elástica externa y adventicia bien y como están conformadas con lo que está escrito acá ya lo habíamos dicho endotelio conjuntivo subendotelial en la íntima elástica interna en algunos casos en la media fibras o láminas enásticas fenestradas células musculares lisas fibra de colágeno y fibroblastos en proporciones variables según el vaso y la adventicia como decíamos conjuntivo laxo con basa basorum y nervios acá en un preparado esto es una arteria muscular delgadita es una arteria muscular pequeña tiene unas pocas capas de fibras musculares esto que aparece aquí o sea aquí estaría el endotelio contra la luz estaría el endotelio ven acá hay un núcleo por acá aparece otro ahí hay otro este que aparecen como separados acuérdense que eso es porque acá estaría el citoplasma que no se ve casi lámina basal y subendotelial allí no se nota mucho y esta capa bien teñida con la eosina es la lámina elástica interna como aquí son láminas o sea las fibras elásticas cuando son delgaditas en los tejidos conjuntivos comunes cuesta diferenciarlas porque son demasiado delgadas y se nos confunden con con otros elementos del conjuntivo el colágeno que en general forma es más gruesos en este caso de la pared de las arterias este las láminas elásticas son muy más gruesas y por lo tanto se ven bien al corte quedan con este aspecto como ondulado en general si se fijan esta lámina más cercana a la íntima que es la membrana elástica lámina elástica interna es un poco más gruesa que las que están en la capa media si bien acá también hay algunas láminas ¿verdad? allí le llaman ven la minilla en vez de la membrana pueden haber fibras más separadas también y acá lo que vemos esto este tejido no tan teñido es la adventicia que tiene vasos por ejemplo como se ve acá además de los nervios entonces estas arterias musculares que tomamos como ejemplo para ver la estructura general acá es de nuevo mostrando lo mismo son los vasos de distribución en esta imagen de abajo vemos un corte transversal de una arteria muscular aquí ven sangre dentro de la luz con este aumento que es muy bajito distinguir la capa íntima sabemos que está ahí pero es difícil ahí como que sobresalen unos núcleos pequeñitos pero bueno ahí sabemos que está el endotelio con su lámina basal el conjuntivo subendotelial y la membrana limitante elástica interna una capa media que aparece eosinófila porque tiene abundante músculo y por fuera la adventicia aquí tienen un poco más de la descripción de lo que ya vimos en esta imagen de arriba hay un es una tensión con orceína que se usa para poner en evidencia elementos elásticos en el color más oscuro entonces si se fijan acá contra la luz estaría la íntima que se ve poco con este aumento entonces bien cerquita de la luz una membrana una línea ondulada que corresponde a la limitante elástica interna una capa media que tiene algunas parecen fibras finitas o pueden ser cortes de láminas más delgadas y de nuevo una lámina más continua en la parte más externa de esta capa media que corresponde a la membrana elástica externa la adventicia que se ve acá de este lado un poquito y aquí otro poquito tiene también algunas fibras elásticas y acá repetido lo que veníamos diciendo hasta ahora en esta imagen ahora sí con un poco mejor aún más más aumento este se observa como en la íntima aquí estaría la íntima donde estaría la que no hay una tensión para núcleos si se fijan es más la tensión de orceína como la que veíamos en la anterior la membrana limitante interna o elástica interna una capa media que en este caso tiene poquitas láminas ven que hay algún puntito por ahí una arteria bien muscular digamos con poco con predominio de tejido muscular que acá no aparece teñido porque esto no es eosina que es lo habitual que estamos viendo sino que es orceína y la orceína marca en borrabino las fibras elásticas y en este tono más rosado vamos a encontrar el colágeno acá de nuevo ven que no es una lámina del todo completa pero si hay un engrosamiento un sector donde aparecen más cantidad de elastina que corresponde a la limitante elástica externa y por fuera la adventicia un conjuntivo que tiene fibras colágenas en rosado también y algunas fibras elásticas que son esas finitas que aparecen más oscuras con la orceína en el caso las que veíamos antes eran arterias de tipo muscular ahora vamos a ver las arterias elásticas son vasos de conducción de mayor tamaño que las arterias musculares son los que reciben la sangre como dice allí del corazón directamente a una presión elevada y su capa media o sea la adventicia y la íntima no varían con respecto a la estructura general pero en su capa media miren aquí con hematoxilineosina van a predominar láminas elásticas fenestradas como habíamos visto en el dibujo esas fenestras permiten el intercambio de los nutrientes dentro de la pared y en el tejido acá es hematoxilineosina láminas elásticas ven varios núcleos ahí que corresponden a células musculares lisas hay también algún fibroblasto las células musculares lisas y también los fibroblastos sintetizan los componentes de la matriz sobre todo hay algo de colágeno pero también lo más abundante van a ser esas láminas elásticas en este caso se notan como les decía al ser bastante gruesas con la eosina y aquí con otra técnica también que pone en evidencia específicamente la elastina azul oscuro corresponde a las láminas elásticas también la capacidad elástica de esa capa media le confiere a la aorta y a otras arterias elásticas la capacidad de recibir como les decía antes la sangre a presión elevada y eso hace que la arteria se deforme recibe la sangre a presión elevada en lo que sería la sístole del corazón que es cuando el corazón se contrae ahí manda y empuja la sangre a alta presión eso deforma la arteria y después el corazón se relaja para poder recibir la sangre y en ese periodo la arteria como que almacena energía mecánica elástica y vuelve al tamaño original y manteniendo de esa manera una circulación sanguínea en forma continua a pesar de que el corazón hace latidos intermitentes acá para comparar con la técnica que en realidad es un tricrómico de cajal gallego que en realidad no es tan tricrómico porque se acuerdan que con esta técnica veíamos en verde los citoplasmas y en azul el colágeno y además después se le agregaba un colorante más bien violáceo para los núcleos un colorante básico digamos para ver los núcleos más que nada en este caso en vez de agregar el colorante nuclear ven que no se ven núcleos se agregó orceína entonces en verde va a estar el músculo en azul el colágeno y lo que aparece el color borravino es la orceína que nos marca la elastina esta imagen de la derecha está a más aumento que la de la izquierda la de la izquierda es una arteria elástica donde predominan las láminas elásticas fenestradas ven que hay poco verde más que nada toda la pared de la capa media toda la parte media va a estar conformada por láminas elásticas y es más azul más cerca de la luz donde está el tejido conjuntivo subendotelial y en la parte externa donde está la denticia en el caso de esta otra arteria de la derecha que es de tipo muscular ven que hay mucho más verde en la capa media y láminas elásticas también hay pero en menor proporción que en la arteria muscular perdón que en la arteria elástica bien después de las arterias elásticas vienen las musculares desde las musculares pasamos a la microcirculación y desde la microcirculación que la vamos a ver ahora después se reúnen vasos para conformar las venas que son los vasos de retorno y capacitancia y estos vasos tienen una estructura de la pared que es parecida a la estructura general que ya vimos para las arterias una capa íntima con endotelio y subendotelio acá en este caso no hay una lámina elástica interna definida la túnica media tiene menor proporción de músculo es más delgada que la de las arterias ¿sí? este las fibras musculares están como más separadas entre sí o sea la proporción con respecto al conjuntivo es menor y la adventicia no hay diferencias con otras adventicias que describimos antes lo que sí se nota bien es como en una vena la proporción entre el tamaño dentro de lo que es el calibre del vaso y el espesor de la pared ven que la pared es mucho más delgada en relación a una luz más amplia si bien como dice acá este las venas sobre todo de las extremidades tienen una actividad vasomotora es decir que hay una contractilidad de ese músculo liso de la media de tipo intrínseco es decir que no requieren de un estímulo nervioso pero sí existe igual para regularlo el transporte de vuelta al corazón depende a veces de fuerzas externas que corresponden a la contracción de los músculos dentro de los cuales están esas venas o sea y en ese caso también es importante voy a pasar la siguiente esto que dice acá hay válvulas que son estas estructuras que cuando la sangre es forzada a circular en un sentido y esto es importante sobre todo para los miembros inferiores cuando la sangre tiene que circular hacia arriba en los miembros inferiores las válvulas evitan que la fuerza de la gravedad la haga volver hacia atrás esto es importante por ejemplo cuando hay enfermedades en las cuales enfermedades o características particulares que no tienen por qué llegar a conformar una enfermedad particular en las cuales el tejido conjuntivo que es el responsable de la estructura de estas válvulas se debilita eso genera que la sangre se mantenga y vuelva más y eso hace que las venas se dilaten y eso es como la base estructural de las várices en estos vasos como dice acá son vasos de capacitancia también porque como son de luz más amplia que las arterias contienen mayor cantidad de sangre bien y pasemos a la microcircular ¿cuáles son los componentes? los que ya vimos componentes de regulación y resistencia que son las arteriolas esto es una arteriola ven que es como una arteria de luz relativamente redondita pero pequeñas tienen dos o tres capas de células musculares no más de dos quizá este un capilar ven acá sin músculo y acá hay uno que es una arteriola ya terminal o casi capilar este también una pared chiquita o sea muy finita y aparece esta célula que es parte de la pared de muchos capilares que se llama pericito ¿no? son un grupo de células que rodean a los capilares y acá lo que vemos es una vénula si lo comparan con la arteriola ven que acá justo en este corte no apareció ningún corte del endotelio en cambio en la arteriola si ven esto que son como más redonditos corresponden a los núcleos endoteliales este que aparece acá es un músculo una una célula muscular lisa que acá tenemos una y acá tenemos otra no hay más de dos capas o sea o capas que están en la misma capa incluso y es una sola en el caso de la vénula también una sola capa si se fijan una célula muscular acá y otra célula muscular acá esto probablemente ya sea un fibroblasto y si se fijan en todos estos elementos de microcirculación si bien existe una adventicia sobre todo en las arterias que en realidad vendría a estar ya en continuidad con el tejido conjuntivo en el cual está este es un conjuntivo laxo que la rodea pero que ya está inmerso adentro del tejido conjuntivo donde se encuentra el vaso lo mismo los capilares los capilares ya no tienen capa muscular están formados solo por la íntima y en algunos casos este rodeado por pericitos y en la vénula de nuevo lo mismo ya la adventicia tienen íntima tienen muscular y ya la adventicia también muy delgada y ya se confunde con el conjuntivo del epitelio del epitelio no perdón del tejido justo epitelio no del tejido conjuntivo en el cual están localizadas otra imagen de una arteriola para que vean en general aparecen redonditos redonditas al corte transversal las células endoteliales en las arteriolas y muchas veces en las arterias también están como protruyendo los núcleos porque al tener una capa muscular eso hace que esté en semicontracción cuando hacemos los cortes y por eso están como protruyendo hacia la luz y si se fijan esto es músculo esto es músculo acá otra capa de músculo liso obviamente una o dos capas en general las que tienen un diámetro de menos de 0 a un milímetro serían las arteriolas a la izquierda acá aparece parte de la capa media donde se ve una célula muscular lisa el núcleo y el citoplasma donde se encuentran haces de filamentos de actina y de miocina en las arteriolas como ven mejor acá o sea en la anterior también lo veíamos pero como se ve mejor acá en esta micrografía electrónica de barrido las células musculares lisas se disponen igual que ocurre también en las arterias rodeando a la luz del vaso en sentido digamos perpendicular al eje mayor de manera que cuando se contraen estas fibras musculares lisas van a disminuir el calibre de la luz y eso va a generar mayor presión y va a regular el flujo de sangre por ese vaso porque si se contraen mucho y se cierra y se impide el pasaje por ese vaso y la sangre tiene que circular por otro lado acá también una arteriola pequeña en este caso con micrografía electrónica de transmisión en un corte transversal acá algunas células endoteliales como ven ahí en esta zona una lámina basal con algo de elastina ahí también y aparece con este aspecto así porque hay músculo por fuera que está en semicontracción y aquí tenemos también de microcirculación una arteriola y una vénula para comparar arteriola vasos de resistencia vénulas y capilares vasos de intercambio arteriola redondita la vénula en general aparece más deformada porque tiene una pared más delgada y comparen la pared ven músculo acá pero muy poquito acá hay una célula y ven que es mucho más delgada la pared que esta que se nota que tiene al menos dos capas y en la arteriola como les decía antes al tener más músculo protruyen los núcleos del endotelio y acá en las venas no tanto acá de nuevo varios elementos arteriola ven aquí otra arteriola más chiquita otra más no sé si habrá alguna vénula por ahí no sé no aparece estas son células adiposas esta capaz que es una vénula no se nota mucho o esta sí esta debe ser una vénula y este capilar digamos más amplio y casi no le vemos pared más que nada de endotelio sería un capilar linfático y acá volvemos a lo que sería capilar capilares en este caso sanguíneo ven en corte longitudinal en este caso sí el las flechas esta que está aquí marca un núcleo de una célula endotelial que al estar cortado en forma longitudinal acá también aparece el corte como alargado porque es aplanado ese núcleo y tampoco hay músculo por fuera para que protruya hacia la luz si se fijan los capilares más delgados tienen más o menos el mismo diámetro que los eritrocitos los eritrocitos por estos capilares van como en fila tienen que circular en forma lenta y van como uno atrás del otro de a uno y aquí en esta es para que puedan un poco entender cómo funciona la irrigación dentro de los distintos órganos y este tipo de estructura de la red de capilares que permite la regulación del flujo de manera que según el momento se tiene que mandar más sangre a determinados órganos y menos a otros y eso puede ser regulado piensen por ejemplo en la piel cuando hace frío o cuando hace calor dependiendo de cómo sea como sean las condiciones se va a regular diferente el flujo hacia los distintos tejidos entonces por ejemplo una red de capilares que está dispuesta entre una arteriola como ven acá y una vénula poscapilar la sangre va a llegar hacia esa red de capilares desde la arteriola y va a circular por la red de capilares dependiendo de si la arteriola tiene ven aquí lo que dice aquí que hay esfínteres precapilares un esfínter es una estructura muscular que cuando se contrae va a cerrar la entrada hacia el capilar estos capilares que ahí llama verdaderos son los que van a permitir el mejor intercambio debido a que es en una red más amplia a su vez está este otro que ven acá que es lo que mencionan ahí como una metarteriola que es la misma que aparece acá que en este caso está como cerrada digamos o sea no estaría circulando sangre ahí entonces si se cierra los esfínteres precapilares la sangre va a circular directamente hacia la vénula poscapilar por esta metarteriola y de esa manera se puede transformar en un canal preferencial que es más corto que atravesar toda la red capilar y de esa manera este tejido cuando se cierran los capilares perdón los esfínteres precapilares podría ser conducido por este canal preferencial de manera más rápida entonces si en ese tejido se necesita menos sangre en un determinado momento va a seguir esta vía puede ser también otra vía para evadir la red de capilares son lo que se llaman las comunicaciones o anastomosis arteriovenosas eso también evita el pasaje por el lecho capilar y todo eso es regulado como aquí ven por la innervación simpática en general que van a hacer que las arteriolas tengan determinada contracción en determinados lugares donde hay efínteres permitiendo el pasaje por la red capilar si están abiertos o cerrarlos y permitir el pasaje por un canal preferencial también puede haber un flujo más continuo en un canal como este que sería como esta parte o directamente por la metarteriola todo eso es regulado y piensen como manera más fácil el ejemplo de la piel cuando hace mucho calor la piel permite el mayor pasaje por las redes capilares para poder en el control de la temperatura perder temperatura a nivel de la piel y cuando hace frío se cierran los efínteres precapilares para mantener el calor entonces hace que el lecho capilar sea evitado o por lo menos la mayor parte bien y siguiendo con un poco lo de la estructura para mostrarles algo de lo que les había mencionado antes en los capilares vamos a tener más que nada los componentes de la íntima un endotelio y una lámina basal y van a ver estas células que se llaman pericitos peri de rodear células que rodean en este caso a los capilares si ustedes las miramos en un corte esto es un corte transversal de un capilar y esto que aparece aquí es una célula de esas que en realidad tienen prolongaciones como ven aquí esto es prolongación de otra probablemente ven que acá está en la pared del endotelio acá no se ve el núcleo de la célula endotelial estamos en una parte donde no pasó por el núcleo este núcleo que aparece acá ven que está por fuera pero siempre igual dentro de la compartiendo la lámina basal este sería un pericito un corte de la parte del núcleo de un pericito acá en una microscopía electrónica de barrido si bien tenemos menos aumento que acá ven estos sectores que protruyen sería la parte donde está el núcleo y las células tienen esta forma como estrellada como que abrazan al capilar y dentro de los capilares hay varios tipos que varían en la capacidad de transporte a través de de ese epitelio de esa túnica íntima que es lo que conforma la pared de estos capilares entonces en los que tienen menor intercambio digamos que son los capilares que se llaman continuos acá estos agujeritos que están dibujados son en realidad vesículas de pinocíticas entonces el endotelio acá es continuo va a haber este acá no sé si alcanzan a ver que hay una un puntito rojo que correspondería a la unión entre dos células endoteliales y ahí se pueden establecer uniones ocluyentes herméticas con mayor o menor grado de hermetismo digamos según el órgano y acá está representado un pericito también la cantidad de vesículas pinocíticas es variable en los distintos órganos y eso este tipo de vasos son están presentes en las vísceras pero sobre todo en aquellos sitios donde tiene que haber una barrera una barrera que limite y regule el pasaje este otro tipo intermedio entre comillas vendría a ser lo que sería el capilar fenestrado que tiene espacios poros o fenestras o ventanitas por eso fenestra este que atraviesan de lado a lado en forma permanente a la pared de la célula endotelial de lado a lado estos agujeritos están presentes entonces en la zona donde la célula endotelial está este el citoplasma digamos de cada célula endotelial o sea que cada célula endotelial tiene varios de estos poros fenestras y en el límite en el espacio intercelular este está también sellado son capilares continuos pero que tienen fenestras tienen también una lámina basal continua lo mismo que los capilares continuos estos son los continuos estos se llaman fenestrados este otro que tiene mayor intercambio ¿sí? se llaman capilares discontinuos ¿sí? o sinusoides también se llaman son más tienen luz más amplia y tienen espacios grandes ¿sí? como hendiduras como dice ahí este mucho más grandes que hacen que sean discontinuos por eso se llaman discontinuos y también se llaman sinusoides por la forma que adoptan este tipo de vasos capilares dentro de los órganos como que se adaptan más a la morfología del sitio donde tienen que estar ocupando un espacio en este caso estamos a la izquierda de las micrografías electrónicas esto es un capilar continuo en una glándula de tipo exócrina los capilares fenestrados en general tapando el poro hay lo que se llama un diafragma que es una estructura proteica que controla y regula el pasaje por esos poros están representados ahí no se nota mucho pero están allí estos son típicos de las glándulas endócrinas por ejemplo a nivel del riñón también hay de estos en el riñón donde tiene que haber un intercambio importante y en el caso de los sinusoides o discontinuos donde hay un gran intercambio con espacios más grandes en la pared del vaso del vaso como corta vamos a encontrar por ejemplo este tipo en el hígado en el vaso vaso con B larga y Z en el órgano linfoide donde las los espacios bastante grandes entre las células van a permitir un mayor intercambio con el parénchima o sea en el caso del hígado con los hepatocitos en el caso del vaso con todos los componentes linfoideos también hay en algunas glándulas también hay un tipo de sinusoides para permitir en algunas glándulas sobre todo de tipo endócrino ahí puede haber también este tipo de sinusoides y y acá otra representación de lo mismo el continuo que tiene endotelio continuo lámina basal continua y estos que aparecen allí son vesículas de pinocitosis el pasaje de moléculas entre la luz y la parte externa del vaso por por vesículas ese transporte vesicular de un lado a otro es lo que se llama la transitosis y es como que ocurre una pinocitosis o sea un englobamiento de pequeñas partículas en la cara luminal del del endotelio y este una vez se forma una vesícula que es trasladada a lo largo o sea dentro de la espesor hacia el otro lado y ahí se libera por exocitosis de todas maneras hay mucho intercambio también de moléculas pequeñas gases a través de estos sectores delgado de la célula endotelial el oxígeno el dióxido de carbono por ejemplo no requiere de de pasaje a través de vesículas se atraviesa y difunde a través de las membranas en el caso o sea y acá uniones oclusivas uniones ocluyentes herméticas entre las células endoteliales lo mismo pasa con uniones entre las células endoteliales no siempre son tan herméticas en estos casos en el fenestrado donde hay fenestras o poros con un diafragma que las ocluye pero que regula igual el pasaje es menos que a pasar todo a través de la célula y por último el discontinuo o sinusoide que permite intercambio de cosas más grandes con esas hendiduras por ejemplo en el vaso atraviesan células pero también moléculas grandes en el hígado tienen que pasar moléculas grandes por ejemplo y en el vaso es típicamente el órgano donde también permite el pasaje de células acá no solo hay discontinuidad en el epitelio sino que también la lámina basal es incompleta o sea que es discontinua también la lámina basal que en el caso de fenestrado ven que tiene fenestras poros que son más pequeños que los de discontinuo pero tienen una lámina basal continua y acá un poco repetido lo mismo pero con otros esquemas para verlo un poco diferente nada más tienen aquí la información de localización en qué tejidos encontramos cada uno de estos los continuos en los que requieren menor intercambio como el tejido muscular el nervioso y en el conjuntivo de muchos órganos como también en los pulmones y en las glándulas exócrinas los fenestrados por ejemplo en el páncreas endócrino por ejemplo en el intestino que también requiere intercambio porque allí se genera la absorción de los nutrientes en el riñón en las glándulas endócrinas y los discontinuos o sinusoides en la médula ósea en el hígado en el vaso en algunas glándulas endócrinas como les comenté antes y a través del endotelio vamos a tener como les decía antes el pasaje de moléculas pequeñas de gases va a depender de los gases difunden libremente o sea oxígeno y dióxido de carbono difunden a través de las membranas tanto de la membrana plasmática del endotelio como después en la sangre atraviesan la membrana del eritrocito que es el que los transporta moléculas pequeñas o gases pueden tener transportadores y pueden ser transportadores específicos también que determinen que algunas moléculas pasen y otras no y por otro lado el transporte de moléculas un poco más grandes ocurre por transporte vesicular en este caso puede haber una transitosis inespecífica de vesículas que se forman de pinocitosis en forma permanente se forma una vesícula que se traslada hacia el otro lado y se libera por exocitosis de este lado en este otro vesícula ya que contienen receptores y una cubierta que es lo que las hace como específicas al unirse a la membrana captan determinadas moléculas unidas a los receptores específicos que están en la membrana de esa vesícula y bueno y se traslada y de nuevo lo mismo el tema es que acá lo que ocurre es como dice ahí ligándose específicos porque hay receptores específicos en esas vesículas derivadas de la red transgolge y en algunas regiones donde las células son muy delgadas pueden incluso formarse verdaderos canales transitorios de una vesícula de endocitosis que se hace endocitosis antes de desprenderse de la membrana luminal son verdaderas fenestraciones porque quedan un poro abierto transitoriamente o sea esto es como que son diferentes grados y diferentes mecanismos de transporte de tipo vesicular acuérdense que gases atraviesan por difusión a favor de su gradiente de concentración a través de la membrana no requieren de transportadores después tenemos moléculas pequeñas que atraviesan por receptores por transportadores o diferentes mecanismos que ustedes ya lo vieron cuando vieron la clase de membrana bien y el endotelio o sea una de las funciones que tiene es esa la de regular el transporte pero también tiene otras funciones como funciones endócrinas funciones de adhesión a otras células participan en la coagulación y en el transporte como ya habíamos mencionado y secretan o segregan las células endoteliales diversas moléculas entre ellas algunas que tienen acá que participan en el grado de dilatación y como en este caso inhibe la agregación de las plaquetas para evitar que se hagan trombos dentro de los vasos el óxido nítrico que es un vaso dilatador y así varias sustancias que son producidas por las células endoteliales y según el órgano esas células endoteliales pueden producir distintos factores según el órgano y según el tipo de vaso si es un capilar o si es un vaso arterial esto es un poco mostrando que hay estas vesículas y otros componentes como retículo endoplasmico rugoso porque algunos son proteicos como que las células endoteliales tienen esas funciones productoras de distintas moléculas que regulan distintas funciones acá un resumen de las características de los vasos sanguíneos no nos vamos a detener pero se los puse para que les quede y ahora vemos algo de lo que es el sistema linfático la función del sistema linfático como ya habíamos mencionado es conducir lo que queda del líquido extracelular y células del sistema inmune hacia finalmente la circulación sanguínea pero antes van a atravesar los ganglios linfáticos se elimina el exceso de líquido como habíamos dicho del tejido intersticial y en el caso del intestino acá se está mostrando un vaso capilar linfático en el intestino transportan unas partículas grandes que contienen lípidos que son aportadas desde la nutrición desde la absorción de los nutrientes en este caso la linfa tiene un aspecto como lechoso así por la presencia de lípido se llama kilo y por esto estos linfáticos particulares del intestino delgado se llaman vasos linfáticos kilíferos el flujo de la linfa tiene baja presión y como les decía al principio es unidireccional va desde el tejido hacia los ganglios y de ahí hacia en algunos casos algunos componentes van a ir hacia van a ser devueltos hacia la sangre entonces los capilares de esos linfáticos que forman esas redes en el tejido son como tubos ciegos o sea no son como no son abiertos tampoco pero si tienen al ser capilares una capacidad de intercambio sus extremos son cerrados y están cerca de los capilares sanguíneos esto es como ven ahí un capilar linfático en un corte con hematoxilina y ocina una luz bien amplia y pared muy finita lo que nos da cuenta de que reciben bajas presiones esa luz amplia en parte es mantenida por la unión a filamentos hacia la matriz del tejido que se llaman filamentos de anclaje de los vasos linfáticos entonces muy finita la pared una sola capa de células endoteliales y una lámina basal que no es completa y están rodeados por eso y unidos a los haces de colágeno que ayudan a que se mantengan abiertos porque al ser tan delgada la pared tendrían a colapsarse esos capilares linfáticos como dice acá van a formar o sea forman una red y van a unirse y converger en vasos linfáticos pre-colectores como dice ahí y a su vez estos pre-colectores en linfáticos colectores acá una micrografía electrónica donde se ven ahí no sé si se nota los filamentos de anclaje que permiten entonces que los capilares se mantengan los capilares linfáticos que se mantengan abiertos y tienen fenestras que permiten el intercambio sobre todo ingresa líquido desde el espacio extracelular hacia el interior del vaso linfático por ejemplo para que tengan una idea en los tejidos se forma habitualmente este líquido extracelular que lleva la formación de hasta dos o tres litros por día de linf acá un poco la 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 estructura de lo que sería la red el capilar que dijimos es un tubo ciego está formado por un endotelio y no tiene otros elementos un endotelio con algunos poros y una lámina basal discontinua un precolector que ven que empiezan a aparecer además de los del endotelio algunas células musculares lisas un colector que ya tiene un poco más de células musculares y esos colectores van a dar origen a los vasos linfáticos terminales que se ramifican y se convierten en los vasos linfáticos aferentes de los ganglios o sea estos que están entrando que si se acuerdan y repasen la parte de órganos linfoides cuando vieron biología celular y tisular atraviesan la cápsula de los ganglios y vierten el contenido de de esos vasos linfáticos terminales en el seno subcapsular estos colectores como les decía tienen o sea se van rodeando de células musculares lisas y otra característica es que al igual que las venas presentan válvulas para evitar que la linfa vuelva hacia atrás y mantenga un flujo unidireccional la linfa va a ingresar a la corriente sanguínea o sea después que se se junta lo de lo que proviene de los ganglios ya sea que atravesó los ganglios o no todo lo que se filtró va a llegar a la circulación sanguínea a través de los vasos más grandes que son el conducto torácico y el conducto linfático derecho esos linfáticos ya tienen las tres capas que estudiamos para los vasos sanguíneos y se parecen más bien a las capas o sea la pared de las venas pequeñas pero con luz más grande la túnica íntima con un endotelio y su endotelio delgado no hay obviamente una lámina elástica en las venas tampoco había se acuerdan una túnica media con algunas pocas células musculares lisas y con bastante colágeno entre ellas y una adventicia parecida a la que veíamos en los vasos venosos la estructura del conducto torácico va a ser similar a la de una vena de un mediano calibre pero con una túnica media más prominente y por último lo que decíamos antes al igual que las venas los vasos linfáticos requieren de válvulas para evitar que la linfa vuelva hacia atrás bien y en cuanto dentro de lo que es la microcirculación hay algunas disposiciones especiales en algunos sistemas en algunos lugares la disposición típica en la microcirculación es que hay una red capilar que está interpuesta entre una arteriola que trae la sangre una red de capilares y que eso se une para formar una vénula que drena la sangre del lecho capilar eso es la disposición típica en algunos lugares hay una tipo de disposición en la cual se forma una red de capilares como en el caso del glomérulo renal la arteriola trae sangre arterial y sale otra arteriola o sea en vez de formarse una vénula se forma una nueva arteriola entonces hay una arteriola aferente la que lleva la sangre hacia la red de capilares y una eferente que drena la sangre de la red de capilares esto es el caso típico de los glomérulos a nivel de la corteza del riñón esa arteriola eferente ahora si se vuelve a ramificar para formar una red de capilares que en ese caso del riñón se llaman vasos rectos y se forma así ahora una vénula este sistema glomerular es entonces una disposición como atípica y por otro lado están los sistemas porta o sea el glomerulo es el que vimos antes el sistema portal ocurre que después de una disposición típica en el cual una arteriola se capilariza o sea se forma una red capilar y se forma una vena a partir de allí de esos capilares esa vena en lugar de hacerse cada o sea unirse a otras para formar una vena más grande se capilariza de nuevo y forma una red de capilares o sinusoides este de tipo venoso y eso sí vuelven a formar una vénula que sí ahora se va a juntar con otras vénulas entonces hay un vaso una vena un vaso venoso dispuesto entre dos redes capilares eso es lo que se llama un sistema porta de tipo venoso como es el caso de la vena porta que lleva sangre desde el intestino donde se absorbieron los nutrientes o sea que ahí hay capilares y lleva hacia el hígado y en el hígado este se vuelve a formar una red de capilares pasa en otros sitios en algunas glándulas para la regulación lo van a ver cuando vean esos órganos bien y en cuanto al corazón es una bomba muscular más que nada mediante sus contracciones va a bombear la sangre a través del sistema vascular y como habíamos visto antes hay un sector izquierdo y uno derecho hay cuatro cámaras la sangre llega al corazón a las aurículas izquierda y derecha y desde las aurículas pasa a los ventrículos y desde los ventrículos la sangre es impulsada por la contracción del ventrículo que son es una pared muscular muy potente hacia los vasos sanguíneos el lado izquierdo siempre va a tener mayor presión que el derecho el izquierdo es el que conforma el circuito sistémico y el derecho el circuito pulmonar la pared del corazón va a estar formada por tres túnicas parecidas a las que vemos en los vasos sanguíneos hay una capa interna que es el endocardio homóloga de la túnica íntima una media que es el miocardio homóloga de la capa media y una capa externa que es el epicardio homóloga de lo que sería la adventicia y aquí voy a ir un poco de afuera hacia adentro por lo menos me voy a detener un poquitito en la capa externa en el epicardio el epicardio continúa se continúa con la túnica externa de los vasos sanguíneos mayores con los cuales está comunicado y corresponde a la hoja visceral de una cerosa que se llama pericardio el pericardio es la cerosa que envuelve el corazón las cerosas son hojas de dos capas de dos hojas que tienen entre ellas un espacio en general que contiene algo de líquido muy escaso y que le dan movilidad a los órganos que revisten entonces las que vamos a encontrar va a ser el pericardio revistiendo al corazón las pleuras revistiendo los pulmones y el peritoneo revistiendo a los órganos móviles del tubo digestivo la presencia de dos capas separadas con un espacio con líquido hace que los movimientos sean como más libres que no tengan que estar o sea si bien tienen obviamente fijación a otros elementos y a otros órganos en ese sector puede haber un movimiento y en el caso del corazón es importante porque tiene que tener los movimientos para generar el impulso de la sangre hacia el sistema de vasos entonces el pericardio es una cerosa esa cerosa va a tener una hoja parietal que va a estar unida a otros componentes por ejemplo hacia el diafragma por debajo y se va a unir a la pared del mediastino que está alrededor del corazón y va a haber un espacio que se abrió el pericardio y ven esta hoja parietal se refleja y reviste ahora como hoja visceral a todo el corazón en el medio entre las dos capas como decíamos hay líquido habitualmente lo que queda contra la cavidad pericárdica es un mesotelio que es un epitelio simple plano que reviste tanto la hoja parietal como la hoja visceral o sea que el epicardio que es la capa más externa del corazón vendría a ser como la adventicia pero o sea con tejido conjuntivo con vasos y nervios pero por fuera va a tener un mesotelio que es lo que les puse acá entonces el epicardio va a ser conjuntivo laxo igual que la adventicia con sus vasos y nervios y el mesotelio de hecho si ustedes se fijan acá hay una serie de vasos que además se sabe cuál bien cuál es su distribución anatómica que son los vasos las arterias y las venas coronarias que son las que van a ramificarse para irrigar al corazón y que a veces se tapan y cuando se tapan generan una falta de irrigación en determinado lugar dependiendo de cuál rama se tape y eso hace que el músculo cardíaco que requiere de un flujo de sanguíneo continuo no pueda sobrevivir y se muera y lo que se genera un infarto del músculo cardíaco o infarto de miocardio entonces el epicardio va a ser la hoja visceral de pericardio parecido a la adventicia conjuntivo laxo más bien con vasavasor y nervios que son en este caso los vasos coronarios y por fuera un mesotelio porque es el mesotelio de la cerosa lo que sería la hoja visceral del pericardio que es una cerosa bien después de la capa media sería el miocardio en esta imagen ustedes ven el miocardio que es la parte más gruesa que incluso en los ventrículos es mucho más gruesa y en el caso de la izquierda es más gruesa que en el derecho sería como la capa media y por dentro digamos revistiendo por dentro las cavidades de lo que serían las cámaras cardíacas las cavidades de las aurículas y los ventrículos vamos a tener el endocardio que se continúa con la íntima entonces el miocardio se continúa con la túnica media decíamos qué vamos a decir del miocardio poco vuelvan a mirar el teórico de la clase de tejido muscular entonces allí van a encontrarse con esto y cómo son las fibras las fibras del miocardio contractil todo como es las estriaciones el núcleo central todo lo de los tamaños lo que son ramificadas y todo eso la presencia de los discos intercalares que es muy importante y por qué tienen que saberlo no nos vamos a detener ahora porque ya tienen este teórico todo esto que les estoy pasando está en el teórico de esa clase este cómo están formados esos discos intercalares las uniones mecánicas y comunicantes todo cómo se organiza el retículo endoplasmico y los túbulos T de la membrana plasmática para el control de la contracción este y además recuerden que la mayor parte del miocardio es el contractil o inespecífico pero que está también el miocardio de conducción que son como fibras musculares modificadas y especializadas y en esto sí me voy a tener un poquitito porque todo ese miocardio de conducción forma parte de todo ese miocardio especializado que es el sistema de conducción y los nodos tanto el miocardio contractil como el de conducción tiene capacidad de espolarización y espontánea son características propias de su membrana de los canales que están presentes en su membrana que le permite una espolarización espontánea la diferencia entre el contractil y los del sistema de conducción y los de los nodos van a haber diferencias en cuanto a los umbrales a los cuales disparan el potencial y ese sistema de conducción va a estar formado por el nodo sinoauricular que está presente en las aurículas unas ramas que distribuyen la conducción por las paredes de las aurículas que es el as auriculo ventricular que lo lleva al nodo auriculo ventricular que está aquí en la zona del tabique interventricular el as auriculo ventricular que se perdón el as auriculo ventricular es este las ramas que que unen los nodos y después viene a nivel del ventrículo o sea el as auriculo ventricular está como en las aurículas y después viene el el as de gis que sale del nodo auriculo ventricular y son fibras que se distribuyen acá están representados en amarillo pero en realidad acuérdense que son fibras musculares especializadas ahora las volvemos a mirar este del nodo auriculo ventricular sale un as que se llama as de gis que se divide en dos ramas una hacia la derecha y otra a la izquierda que a su vez se ramifica formando una red que se llama red de purkinje todo este sistema que está acá en amarillo se localiza en la capa subendocárdica o sea que la masa de músculo contractil está en toda la capa media es la que conforma la mayor parte de la pared cardíaca y todo este sistema especializado de conducción va a estar en la capa subendocárdica o sea cercana a la capa interna la regulación de esa contracción va a depender de la capacidad amniógena que tiene o sea de general su propia despolarización el control de los marcapasos que están en el nodo sino auricular y en el aurículo ventricular que a su vez o sea el control es porque estos disparan más rápido pero tienen que ser coordinados y también la regulación de ambos nodos por el sistema nervioso vegetativo y también mediante regulación hormonal recuerden entonces eso que se localiza en la capa subendocárdica que es un poco lo que se ve acá todo esto es miocardio contractil acá estaría el endocardio y estas fibras más claritas las características las miran después en el teórico de tejido muscular este serían la red de elementos de fibras del miocardio específico esas fibras están digamos entonces en el límite entre la capa endocárdica y el miocardio y son esas células especializadas donde también hay tejido conjuntivo bastante laxo los nervios vasos pequeños de intercambio y ese tejido conjuntivo que aparece se une a lo que sería el endomicio cardíaco se acuerdan de todo lo que es el tejido conjuntivo que está entre los elementos parenquimatosos que en este caso vendrían a ser el miocardio contractil todo el conjuntivo en sí entonces forma como una red de tejido conjuntivo que tiene unión con todos los elementos conjuntivos y eso es importante porque cuando empezamos a ver lo que es el esqueleto del corazón y las válvulas en la pared cardíaca o sea acá donde está toda la parte del miocardio hay conjuntivo digamos entre las fibras cardíacas esto que está acá que sería el tabique es también el tabique interventricular es también músculo cardíaco o sea es miocardio y este tabique tiene una parte más fibrosa en la zona cercana a la unión con las aurículas y además hay otros elementos de tejido conjuntivo fibroso que corresponden a las válvulas y a las fibras tendinosas que son como eso como el nombre lo dice son como unas fibras unos pequeños hilos que son como tendones que unen las válvulas a estos músculos en este caso son las válvulas auriculoventriculares se unen a estos músculos que se llaman papilares que hay también en el ventrículo derecho y en el izquierdo y esas válvulas están formadas por dos o tres valvas la mitral y la tricúspide la tricúspide tiene tres la mitral tiene más bien tiene dos y están formadas por un tejido conjuntivo y están insertas en lo que sería el verdadero esqueleto digamos que se los voy a mostrar ahora acá en la siguiente estas son las válvulas la siguiente no después les muestro de nuevo el esqueleto estas serían las valvas ¿sí? de una valva de una válvula órtica en este caso ¿sí? ven que hay tres esto está abierta y acá está mirada desde no sé si desde la aorta esto sería la pared aórtica en la entrada al corazón y las tres valvas de la aórtica en este caso hay una válvula una válvula auriculoventricular en el caso es la mitral las valvas y esto serían las fibras tendinosas que lo unen a los músculos papilares acá está abierta ¿no? entonces acá es la luz lo ventricular donde están los músculos papilares y hacia allá sería la luz acá está visto desde la aurícula antes de abrirla ¿no? o sea estas serían las válvulas las válvas de la válvula bien y ese esqueleto o sea esas válvulas van a estar unidas al esqueleto o sea la válvula de la pulmonar la válvula aórtica la tricúspide y la bicúspide o mitral de este van a a estar como insertas digamos en lo que es este esqueleto cardíaco que si ustedes se fijan esto que aparece acá es una un anillo fibroso que es donde se inserta la válvula ¿sí? de la pulmonar después esta que está acá que es la válvula aórtica se inserta en este otro anillo acá hay otro anillo donde están las válvulas auriculoventriculares y después hay otros elementos fibrosos entonces este esqueleto está compuesto por un tejido conjuntivo denso ¿sí? que tiene los componentes principales que son los anillos fibrosos que les mostraba antes donde se insertan las válvulas el trígono fibroso ¿sí? que está en las zonas de las cupides de la válvula órtica el tabique que les decía la parte superior del tabique interventricular que la mayor parte es muscular pero que tiene una parte fibrosa y entonces esos elementos fibrosos que constituyen el esqueleto cardíaco dan entonces un marco estructural y de fijación para el músculo que es importante además todos estos anillos y toda esta parte de cotejio conjuntivo genera una discontinuidad entre el músculo auricular y el músculo del ventrículo lo cual es importante para garantizar el ritmo y ciclo cardíaco en los latidos o sea primero se contraen las aurículas hay un retraso que depende en parte del corte de la conducción hasta que llega hacia el nodo aurículo ventricular que limitan entonces esa transmisión todo este esqueleto fibroso o sea que además del desostén es importante para la regulación y control del mecanismo de la conducción y las válvulas también conjuntivo denso acá vemos en este caso parte de la pared cardíaca estaría la aurícula derecha el ventrículo derecho una valva de la válvula tricúspide acá hay un un corte de un vaso coronario arteria coronaria probablemente por el aspecto y cuando vamos a mayor aumento esa región aparece con un tejido conjuntivo que puede ser denso más laxo o fibroelástico en algunas partes acá es bien denso y ya es más que nada colágeno y la válvula órtica es parecida en este caso hay dos zonas diferentes lo mismo denso laxo según la zona fibroelástico en algunas partes y bien con esto terminamos la clase de hoy lean en los libros también si hay algo que no les queda claro y también lo podemos ver en alguna clase de consulta si llegaron hasta acá les agradezco por la paciencia y nos vemos en la próxima muchas gracias gracias ¡Gracias!